El problema dice lo siguiente, vapor saturado seco a una presión de un bar se condensa sobre una placa vertical de 0.5 metros de altura. La placa tiene una temperatura uniforme de 60 grados celsius, determinar el coeficiente promedio de transferencia de calor. Así vamos a ir anotando aquí un conjunto de datos que nos van a ayudar a enfrentar el problema. Podríamos decir lo siguiente, la presión está a un bar, la placa vertical tiene una longitud, podríamos llamarla L, de altura de 0.5 metros. Y la placa tiene una temperatura uniforme que la podríamos llamar T sub S igual 60 grados celsius. Nos piden determinar el coeficiente promedio de transferencia de calor, es decir, cuánto vale H. Recuerden que es un proceso de cambio de fase porque el vapor se está saturando y se está condensando sobre la placa vertical. Al hacer un cambio cambio de fase deberíamos aplicar las correlaciones del cambio de fase. Primero, lo primero que debemos determinar es que las tablas de valor de agua, cuánto sería la temperatura y el coeficiente de vaporización, latente vaporización disipado por el vapor al condensarse. Entonces acudimos a las tablas de vapor de agua y encontraremos que la temperatura de vaporización para esa presión de un bar es 99.63 grados celsius. Y encontramos que el calor latente de vaporización disipado por el vapor al condensarse. H. F. G. Eso es igual a 2.258 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos. Con eso nosotros podríamos ya comenzar a enfrentar el problema considerando adicionalmente cuánto serían las propiedades del condensado a una temperatura de 80 grados celsius. Entonces cuáles serían las propiedades del condensado a una temperatura de 80 grados celsius. La temperatura... vamos a determinar cómo quedaría ahí. En este caso podríamos decir que la densidad es... Bueno, en este caso no sería 80 grados celsius sino que vendría a ser 60 grados celsius. La densidad sería 974.08 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica es igual a 0.668 vatios sobre metro kelvin. Y la viscosidad sería 3.546 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro. Hemos determinado la temperatura en función de 80 grados celsius debido a que tenemos la temperatura de vaporización, o sea, entre 60 grados celsius es la temperatura de la superficie. la temperatura de la vaporización es aproximadamente 100. Entonces la temperatura de condensado la hemos aproximado a un promedio entre 60 y 100 grados celsius que vendría a ser 80. ¿Estamos? Básicamente ese sería el principio. Para determinar si el régimen es laminar o turbulento se hace necesario calcular primero el espesor máximo de la película de condensado. Considerando las ecuaciones que hemos visto en la teoría, la ecuación máxima, la ecuación para determinar el espesor máximo de condensado, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Utilizando directamente la correlación podríamos reemplazar que esto sería 4 veces 0.668 que es la conductividad térmica por 3.546 por 10 a la menos 4 que viene a ser la viscosidad por la diferencia de temperaturas que vendría a ser 99.63 la temperatura del vapor menos la temperatura de la superficie. Todo esto multiplicado por la longitud característica que en este caso es 0.5 y dividido para los siguientes términos. En este caso sería dividido para la densidad del líquido al cuadrado que es 974.08 al cuadrado por la gravedad que por definición es 9.8 por el valor de la calor latente de vaporización que es 2258 por 10 a la 3. Recordemos que esto tiene que ser elevado a la 1 cuarto. Con eso nosotros podemos calcular el espesor máximo de la película de condensado que en este caso quedaría que el espesor máximo de la película de condensado es 0.173 milímetros o lo que es lo mismo 1.73 por 10 a la menos 4 metros. Considerando que vamos a trabajar en el sistema internacional podríamos dejarlo en metros. Ese es el espesor máximo de la pared de condensado. Por otra parte también tenemos una correlación para determinar la velocidad promedio en la parte inferior de la placa. Esa velocidad promedio, la voy a poner de color verde, la podemos siempre calcular con la siguiente correlación o la siguiente expresión. Sería la densidad que es 974.08 por la gravedad que es 9.8 por el espesor de la capa límite que hemos calculado, 1.73 por 10 a la menos 4 al cuadrado y esto dividido para 3 veces la densidad, la viscosidad en este caso, la viscosidad del condensado que es 3.546 por 10 a la menos 4. Entonces, una vez que nosotros planteamos el espesor de la capa límite, ese espesor de la capa límite nos ayuda a determinar la velocidad promedio. Entonces, con la velocidad promedio, que en este caso, utilizando la calculadora, nos va a dar aproximadamente 0.27 metros sobre segundos, esta velocidad promedio nos va a ayudar ahora a sí determinar el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque en función del número de Reynolds pudiéramos saber si el régimen es laminar o turbulento. Continuamos con otro color y vamos a decir, por definición, el número de Reynolds es igual a la densidad del líquido, en este caso el condensado, por la velocidad promedio, por la densidad, en este caso sería el espesor de la capa límite, sobre la viscosidad del líquido. Reemplazando los datos que ya conocemos, nos queda que el Reynolds es 128.31. Dense cuenta que la densidad del líquido ya la tenemos, es 974.08. La velocidad promedio es la que hemos determinado aquí, 0.27. El espesor de la capa límite es 1.73 por 10 a la menos 4. Y la viscosidad, en este caso sería 3.546 por 10 a la menos 4. Pero reemplazando, tenemos este número de Reynolds. Este número de Reynolds es de 128.31. ¿Qué nos dice? Bueno, básicamente nos está diciendo que el comportamiento de la transferencia de calor, o el régimen en el cual estamos analizando, es un régimen laminar. Como es un régimen laminar y yo quiero determinar cuánto es el espesor, o la tasa de transferencia de calor, el coeficiente convectivo, ese coeficiente convectivo lo vamos a poder calcular utilizando la correlación observada a continuación. Ese coeficiente convectivo, HL, lo vamos a poder calcular como 0.943, son ecuaciones ya determinadas, que multiplica el valor de 0.668 elevado al cubo, donde 0.668 es la conductividad térmica del material, en este caso el condensado, 974.03, 0.8 elevado al cuadrado, que vendría a ser la densidad de líquido, que multiplica la gravedad, que es 9.8, y multiplicado por, en este caso sería, el coeficiente latente de vaporización, que lo hemos puesto como HFG. Todo esto tiene que estar elevado a un cuarto, de acuerdo a los datos de problema, y obviamente dividido, para, en este caso, la diferencia de temperatura del vapor, que es 99.63, menos la temperatura de la superficie, que es 60. Todo esto multiplicado por la longitud característica, que es 0.5. De acuerdo a los datos de problema, y utilizando la calculadora, ustedes van a encontrar, que, la coeficiente convectivo promedio, para este fenómeno, de condensación, es 706.94, vatios, sobre metro cuadrado térmico. Ahora, a partir de esta correlación, y de esta ecuación, que hemos determinado, ya ustedes podrían, tranquilamente, aplicando la ley de enfriamiento de Newton, podrían calcular, cuánto es la tasa de transferencia de calor, considerando, de que, la tasa de transferencia de calor, va a ser igual, a H promedio de L, por delta T. Ahora, el punto es, cuánto viene a ser, el H de L promedio, ya lo tienen aquí, el delta T, tiene la diferencia de temperaturas, y con eso, podrían calcular, la tasa de transferencia de calor, para este caso específico. Eso sería todo, por la solución, de este problema.